Bailamos de lado, lado a lado, en un suero heredado Lo menea abajo, hasta abajo, hacemos un relajo Me and you around the city, whenever she with me, hacemos relajo Sabes que te quiero, te compro tu vuelo, solo dime cuánto Baby, solo dime cuándo, el tiempo lo está pasando Con ella siempre vacilando, terminamos en mi cama luchando I'm a bitch, I'm a savage like Randy, macho, bitch, bebe, got her looking like a banco Con su cadera me está provocando, todas las noches pasamos gozando I'm a bitch, I'm a savage like Randy, macho, bitch, bebe, got her looking like a banco Con su cadera me está provocando Bailamos de lado, lado a lado, en un suero heredado Lo menea abajo, hasta abajo, hacemos un relajo Bailamos de lado, lado a lado, en un suero heredado Lo menea abajo, hasta abajo, hacemos un relajo Bailamos pegado Dímelo, explícale, que tiene el novio, tranquilícese She wanna go, she wanna stay, she a dime dime and her beauty pays La fiesta acabó cuando te fuiste, no te preocupes del tiempo no existe I got her dripping like a faucet on a weekend La hacemos todas las noches, no sleeping I'm a go deep, we don't need sleep, for you I'm a fiend, oh yeah We having sex on the beach, I ain't talking about her dream Oye nena, put it on me, yeah, yeah Ella se deja que le haga lo que sea Dice que solo soy de ella Bailamos pegado Lado a lado, en un suero heredado Lo menea abajo, hasta abajo, hacemos un relajo Bailamos pegado Lado a lado, en un suero heredado Lo menea abajo, hasta abajo Lado a lado, en un suero heredado